yo ni sé cómo empecé este vídeo hola mis cami locos hoy es martes 17 de marzo estamos aquí otro vídeo más ahorita nos vamos para manhattan a ver qué pasa cómo está la situación allí manhattan anoche el presidente donald trump habló habló de recesión hablaron muchos expertos sobre lo que está pasando con el kobe 19 el coronavirus como lo conocemos mayormente y si hablo de recesión ustedes saben qué pasa cuando hay recesión el dinero tuyo te lo pueden agarrar y frisatelo en el banco yo creo que mucha gente va a comenzar a sacar su dinero del banco el que puede pasar lo peor hemos visto recesión en argentina cómo pasó hay una película que se llama nueve reina y está reflejado lo que pasó allá que la gente iba a sacar su dinero y no se lo dejaban sacar y todo eso entonces yo creo que la gente va a comenzar a tomar medidas preventivas vaya a los bancos a sacar su dinero yo mismo voy a voy a sacar lo que me queda estoy un poco triste yo les dije ayer que me suspendieron varios trabajos y ayer me confirmaron más trabajos que se me iban cayendo hoy mismo tenía trabajo y el jueves tenía trabajo está pasando yo no sé la verdad que yo no sé hoy es martes miren cómo está el parque no hay clase pero mire que está vacío no hay nadie ahora voy al gimnasio para después prepararme y me a manhattan yo no sé cómo lo están viendo ustedes yo lo estoy viendo esto muy solitario de verdad que si hay poca gente en la calle no hay nadie todo el mundo está aislado en su en su hogar ahora mismo nadie está saliendo yo espero que esto mejore porque de verdad las cosas están poniendo fea 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 aquí en nueva york oído reportaje de otra gente en otros lugares en italia y eso y no quiero que lleguemos a ese punto voy para el gimnasio después voy para el banco a sacar dinero bueno quiero quedarme sin dinero y bueno letrero aquí no 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 lo único que me quedaba el gimnasio voy a escribir creación es close no por favor ignacio no ahora si yo en estos días le estoy cogiendo un amor al gimnasio bueno haciendo los vídeos para que ustedes vean cuánta gente está yendo al gimnasio y todo eso y ahora me lo cerraron me cerraron al gimnasio así mi mito van a cerrar o la gente va a dejar de ir a los salones de belleza no van a ir a los salones de belleza porque no va a tener fiesta donde ir no van a ir a la peluquería porque no tienen que recortarse no van a ir a las uñas las mujeres porque no van a salir a fiesta y todo va a ir cayendo así paulatinamente todo está vacío la peluquería vacía los salones vacío solamente ahora mismo va a sobrevivir los supermercados tienen alimentos para que la gente compre hasta que se le terminen pero ya estamos están cerrando cosas como me cerraron el gimnasio van a cerrar discos van a cerrar bares van a cerrar todo la mayoría de la gente han venido a sacar su dinero al banco fíjense como el banco está cerrado si el banco está cerrado mire aunque ya abrió la puerta ya fue el cajero pero qué quiere decir es que ya tiene un monto límite para sacar de su cuenta cerrado debido a una emergencia esta sucursal está temporalmente cerrada hacemos todo nuestro alcance para poder volver a abrir lo antes posible creo que son 500 dólares y no te dan más dinero en un día tiene que esperar el otro día y así sucesivamente iba a llegar un momento en la cual los los cajeros se van a quedar sin dinero ya la gente sabe esa señora me dijo tú sabes lo que estoy pensando verdad yo le dije si yo sé que no 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 están cerrando para que tú no saques tu propio dinero este es mi vagón de tren mire cómo está la gente cómo se empiezan a sentar la gente uno por allá yo en el medio y otro por allá tú ves así sentamos uno allá otro aquí y otro allá nadie quiere sentarse junto ahora vamos para manhattan me dijo que no 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 ¡No! ¡No! ¡He too! ¡Ah! 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 ¡Ah, single! ¡Ah, single! ¡Go ahead! ¡Ah! 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 señores este Herald Square la 34 miren la 34 la famosa 34 miren esta parada vacía señores totalmente vacía miren esta es la parada del Pat Train este tren que va para New Jersey y este Rush Hour señores miren Rush Hour son las 3 son las 3 de la tarde y este Rush Hour o sea esto aquí se pone que la gente miren pasan así mucha gente mucha gente mucha gente y ya totalmente vacío o sea poca gente se acumulan muchas personas aquí por eso porque está Penestation el Pat y la parada de la 34 en la cuarta del tren P D F M U R W y L M o sea aquí hay ocho trenes aquí abajo en el software normal más el Pat que va para New Jersey más Penestation por eso es tan famosa esta parada aquí esto es como la 42 prácticamente que hay demasiado trenes que van a diferentes sitios y yo comí y agarro y pongo una funda de chocolate y la pongo en mi en mi mochila y el chocolate pica es picante y me comí 3 chocolates y comenzó a picarme aquí en el en el pesado de picante y comencé yo a toser y todo eso y la gente comenzó a mirarme la gente comenzó a mirarme y yo tuve que sacar el sobre sitio hacerle así no el chocolate que me pica porque la gente de lata así como tú todos y todo el mundo te mira así como tú todos te miran what un momento tú sabes gracioso por la gente pero de verdad esto es serio lo que está pasando y recuerde no se lleve de la ansiedad y coma tanto procura comer poco y al paso no coma mucho porque así va a gastar la comida rápido se almacena comida la va a gastar rápido si está comiendo mucho ok Ignacio cerrado banco cerrado ahorita cierra la discoteca yo no voy pero los sitios comunes los Starbucks ya están cerrados solamente tú puedes pedir un café para llevártelo todas así están boca arriba son todas cerradas mire dios mío este Broadway como de esa calle que parece un puro desierto así hay gente pero es como que no hubiera gente señores 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 nueva york manhattan está vacío vacío mire 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 y que yo quiero que ustedes vean a la hora como se pone esto a la hora normal mire y esto está vacío restaurante vacío está cerrado eso míralo ahí cerrado solo están funcionando los delibres la silla está cerrada no se puede comer va a ser más restaurante cerrado mire 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 la silla boca arriba totalmente cerrado un restaurante chacha de macha que buenísimo aquí en manhattan de smith también cerrado míralo ahí cerrado hasta está horriblemente feo esto se está poniendo feo señores de verdad que sí se está poniendo feo se está poniendo feo la verdad que sí porque todos los restaurantes cerrados ahora todos los restaurantes cerrados yo yo no entiendo no entiendo qué va a pasar aquí en nueva york todo cerrado todo cerrado se parece a la película yo soy leyenda así cuando will smith está solo en nueva york así se parece un poquito con algunos zombies tú sabes macaragos working day esto es una liga de películas recuerda la película de los simpson así que lo cerrar con una cúpula cerrar la ciudad así esto está más o menos así mismito bueno señores como pueden ver mucho restaurante vacío el estado de café solamente aceptan gente que tengan de libre allá toma su café y se lo lleva no aceptan que nadie se siente de verdad la cosa puede cambiar en un momento así o sea como en mi país podemos estar bien ahora y disfrutar y hace muchos memes y cosas así y la cosa de un momento a otro puede cambiar drásticamente ustedes lo saben muy bien porque han sufrido de ciclones tormentas terremotos huracanes y todo puede cambiar en un solo minuto un solo minuto cambia la cosa y boom bueno acabo de salir del supermercado y me estoy dando cuenta que este supermercado y otro supermercado ya acortaron su hora de trabajo normalmente los supermercados cerraban a las 10 de la noche abrían a las 9 y ahora están cerrando a las 7 de la noche o sea no sé qué va a seguir pasando y como yo les dije esto está feo esto está feo señores y y y y y y y y y ¡Gracias!